El 4 de diciembre de 1967 en Madrid, hijo de unos santanderinos que se fueron a Madrid a vivir, a trabajar, y ahí nacimos tres de mis cuatro hermanos. El fútbol, y mira que era malo, porque no he sido nunca bueno jugando, pero en fin, supongo que también porque viviendo en Madrid, la referencia al Racing era casi lo único que conocían de nuestra tierra, y me aficioné muchísimo por eso, por eso y por la afición de mi padre también. ¿A qué edad se enamoró tu primera vez? Uy, yo creo que muy pronto, me enamoraba muy rápido, me acuerdo con 12 o 13 años ya muy enamorado. ¿Cómo se llamaba él ya? No pienso decirlo. ¿Dónde estudió? Estudié en el Colegio del Sagrado Corazón, hermanos corazonistas, un colegio religioso con el que sigo teniendo muy buena relación. Universidad Complutense. Creo recordar que derecho, ¿verdad? A mi mujer, claro, a mi madre, a muchos, a mis tías, a mucha gente. ¿Qué hay después de la vida? Yo creo que otra vida. De supervivencia, viví solo muchos años y era el rey de la plancha. ¿Cuál es su plato perfecto? Me gustan mucho los platos de cuchara, los caricos de Solares, estoy pensando en Casa Enrique. ¿Qué lugares cogerías para descansar en una semana en Cantabria, en España y en España? Yo siempre me he refugiado en Noja. En Noja he tenido una infancia muy feliz y muy relajado. En Europa, si no me encuentran en España, que me busquen en Italia. Y en el mundo, quizá en Hispanoamérica, probablemente en Hispanoamérica, cerca del mar y con buenas temperaturas. Soy muy creyente y sí, de la Virgen del Carmen, de la Bien Aparecida. Bien. ¿Recuerda alguno de los días más felices de su vida? Yo creo recordar que me casé, ¿verdad? Con lo que me costó aceptar que... En fin, siempre presumía de que no me casaría nunca y luego ha sido la mejor decisión. ¿Tiene alguna manía confesable? Seguramente sí, pero no me acuerdo. ¿Qué libros recomendarías a alguien con 15 años? ¿Con 15 años? Oh, estaba pensando ya, se ha empezado con lo del libro y estaba pensando en Patria, de Fernando Aramburu. ¿Con 15 años? Es que con 15 leí El Quijote y me encantó. Ahora no tengo ánimo para volver a leerlo. Pero depende de cómo sea el niño. Hay libros para dar y tomar, muchísimos. ¿Sabe bailar la cosa? No. ¿Semillana? No. ¿Salta? No sé bailar. ¿Cree que el fin se utiliza los años? Depende de la importancia del fin y de los medios que haya que usar. Es decir, la inmoralidad no se justifica nunca, pero si para salvar una vida tienes que saltarte un semáforo en rojo, pues obviamente te saltas el semáforo en rojo. ¿Prefiero conquistar o ser conquistado? Prefiero vivir tranquilo, aportar lo que yo pueda, aprender de los demás y dar a los demás lo que yo también tenga que dar. ¿Cantas mientras se ducha? Soy un peligro cuando canto. Hablo mucho cuando me ducho. ¿Y qué le producen miedo? Muchas cosas, muchas cosas. La muerte de los seres queridos, la vejez, la injusticia, el que las cosas se compliquen en España. Nos olvidemos de lo bien que se vive en paz y de lo complicada que es la vida y cómo se destrozan las vidas cuando no se respeta el marco de convivencia. ¿Considero una persona romántica? Sí, sí, sí. ¿A quién admira a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional? ¿A nivel regional? Bueno, quizá por eso, por el tiempo que viví fuera, los grandes mitos del deporte, un seberiano ballesteros me ponía muy contento y luego personajes históricos de Cantabria, es curioso porque me lo echan en cara mucho los de fuera, que siempre que hablamos de algo hay algún montañés ilustre, algún cántabro ilustre que andaba por ahí o algún hijo de cántabro, no hay más que pensar en el siglo de oro de la literatura española, que los grandes baluartes venían, eran originarios de Cantabria, ¿verdad? También hay personajes históricos extraordinarios, somos un país que en el catálogo de grandes países históricos está el primero, el segundo, el tercero, según de qué hablemos, es que nombrar a uno es absurdo, son tantos que no... Un gran personaje a nivel internacional. Hombre, no era santo de mi devoción, pero como político sí que me gustaba un inglés, para variar. Winston Churchill me parece que es un personaje que ha dejado un pozo, por eso todo el mundo le atribuye todas las frases que se les ocurren, ¿no? ¿Cuál es tu programa de televisión preferible? Veo muy poca televisión, ahora veo mucho en canales de estos que puedes bajarte tú películas o series, y especialmente en italiano, para practicar un poco el idioma. ¿Qué deporte es seguir? Seguir. Hombre, cuando llegan los momentos cumbre, pues el fútbol, la selección y el racing, evidentemente, ahora vienen dos semanas de pasarlo muy mal, espero que para que acabe todo muy bien, pero si alguna vez caigo delante de la tele con cualquier deporte me lo paso bien viendo cualquiera, la verdad. ¿Qué equipo de fútbol cae en mi forma? Soy del racing, obviamente, y luego me cae bien el Atleti de Madrid, me cae bien, se sonríe, me cae bien el Deport, me caen bien esos equipos que no van de sobraos. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiarías? La organización, porque si organizáramos el mundo racionalmente, de manera global y racionalmente, acabaríamos con los grandes problemas de la injusticia, del hambre, de las guerras. ¿A qué país del mundo no iría? Corea del Norte hoy no me apetece mucho. ¿A qué país te gustaría viajar? A muchísimos, a muchísimos. Yo no era muy viajero, pero mi mujer me ha metido también en ese mundo. Ahora llevamos ocho años viajando poco por el niño, viajamos con frecuencia a Italia cuando podemos, pero hay tanto que descubrir. Cuando vas a cualquier país descubres un montón de cosas que te hacen más grande, más rico. ¿Qué idioma te ha gustado? Estudié francés en el colegio, lo refresqué en la Escuela de Idiomas hace no mucho tiempo y el único que hablo con una cierta soltura es el italiano. En inglés no lo domino. ¿Cuál es su sueño? Me queda mucha vida por delante, no vamos a cerrar puertas. Bueno, la que Dios quiera. ¿Qué libro le ha influenciado más en su vida? Bueno, cada libro aporta cosas. Ya digo que por obligación leí El Quijote, lo empecé 15 días antes de que acabara el plazo y lo disfruté como un enano. Puede ser que El Quijote hasta me cambió la manera de hablar en su momento. Luego ahora últimamente, vamos, los últimos 15 o 20 años leo mucho más historia y disfruto mucho con la historia y también cada libro de historia que lees te hace replantearte muchas cosas. ¿Qué película de cine recomendaría? A lo mejor por lo militar alguna bélica, estoy pensando en El Soldado Ryan o alguna cosa de ese tipo, son entretenidas intensas y las que muestran cómo es de verdad la guerra me gustan más. ¿Qué grupos de música? ¿Uno regional, otro nacional y otro internacional? Bueno, en regional voy a tirar por Tanea quizás, me gusta mucho Viento del Norte, ¿por qué no? En lo nacional me gustaba mucho el pop español, en general, me da igual hablar y el rock, el loquillo me gusta mucho, los secretos me han gustado mucho. Es decir, tuve una época heavy de joven, por la que voy a decir que internacional a la CDC, pero luego afortunadamente aprendí a disfrutar con todo tipo de música. ¿Cuál es su color preferido? El azul marino. El azul marino.